¡Suscríbete! Antes de que empiece, pues quiero explicarles a qué se debió este raideo. Lo que pasa es que yo y Derek, bueno, con IKR, fuimos a hablar con unas personas que estaban farmeando en Espiral, creo que así se llama. No, ¿cómo se llama esa hueá? Pilares, creo, Pilares. Queríamos pedir la alianza y como Derek pues tenía un Caprosuchius, todo de casualidad y el man, pues, había bajado con su Teranodon, el man pensó que lo había atacado. Entonces viene y nos comienza a atacar, pues, ¿no? Entonces yo le digo que, pues, paz, 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 que no venimos en guerra. Solamente quería preguntarle unas cosas. Entonces el man como que se calmó, pero al rato nos volvió a atacar bajo uno de sus amigos y, pues, empezaron los putazos. Nos llenamos de coraje, pero lo dejamos ahí, ¿vale? Y al día siguiente, pues, amanecemos y sale que nos habían franqueado unos dinos. Nosotros decidimos darle la guerra y, pues, este fue el resultado. El nombre del servidor lo diré en este video, así que estén atentos a cada minuto de el video porque será como que algo rapidín. No, pasa, 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 pasa. Y, 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 eh, te digo. ¿Qué, solo dos? Chucky, traete el que se, traete el que se llama Chucá. No lo sé. No lo sé. Ahí está, ahí le rompí una, una puerta, una puerta. Ya la estoy incipiando, la estoy incipiando. No hay peles de ahí, no hay peles. Nada, güey. No, no. Sírvele pasivo al Quetzal, Tamari. Tamari, llámene, traigan al Quetzal, traigan al Quetzal. ¿Qué Quetzal? No me digas que has traído al Quetzal. Sí, Gil. ¿Y por qué traes al Quetzal, güeyón? Para incipiarle, porque no veo de ti. Ahí está, está quieto, güey, está quieto, está quieto, ven para allá. Puta, qué imbécil eres, güeyón. ¿Cómo? Güeyón, está vacío. Yo le voy a decir como pasivo, vayan, 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 vayan. Este Gil está con el cáncer, güeyón. Este crepe, bro, el man. Puta, tú eres imbécil. ¿Cómo vas a traer un Quetzal, güeyón? Güeyón, ese jode. Ese tiene muchos rangos de ataques, ese jode, güeyón. Tú solo me caso. Carmen Quetzal, que murió el Quetzal, güeyón. ¡Joder, güeyón! ¡No, no hay misiles! ¿Cómo baja? Solo tenemos uno. ¿Qué nivel era, Vicente, güeyón? ¿Cuál de los misiles? ¿Qué es lo que pasa con la pistola? ¡No, no, no hay misiles! El niño no sabe dónde está la base y murió ahí, no jodas. Qué mal gasto de ámbar causa. Oye, ¿quién está cuidando los argentavis? Uy, Derek, ya pa' qué vienes, ya pa' qué vienes, Derek. Quédate cuidando los argentavis, al menos, ¿no? ¡Ya! Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, este, tengo un plan. Escúchame, a ver si es que puedo entrar para recuperar algo. Escúchame, este, IKR. Aquí tengo nueve ganchos. Eh, sí, se alcanza, se alcanza. Ya, mira, escúchame. Agárrame con tus patas. Agárrame con tus patas. Y trata de subirme lo más cerca posible. Pero con cuidado, güeyón. Allá, a la puntita. ¿Ok? Yo tengo secuatros. No, 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 no quiero secuatros. ¿Quién se llevó los dinos, güeyón? Y te pones detrás de las puertas. Cheto, cheto, sí. Sí, te puedes, cheto, puedes poner, güeyón. Puedes ponerse cuatro. A ver, tú, tú, a ver, yo lo hago, cheto, yo lo hago. Tú, 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 sube. Espera, espera, que voy a tomar agua. No, por la hueva fui. Eh, no. Dame a ver qué están haciendo estos güeyones. ¿Te pudiste subir? Aquí tengo, cheto. Aquí está, cheto, yo tengo. Estoy colocando por todas las... YKR, atrás tuyo estoy dejando mi dinos, ¿ok? Uy, escuché su madre. No, cheto, aleja el dinos de allí. Te van a pegar las sorretas. Cheta, reviento, reviento. Reviento. Chicheta, ya está aquí. Eh, revienta, 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 revienta. Pero llévatelo, llévatelo a mi dinos, llévate a mi dinos. Creo que tengo que colocar más. No me digas. No te vale la cabrera. Mira, ahí hay una torreta. YKR, ahí hay una torreta. Tienes una torreta ahí, güeyón. Tienes mucho, güeyón. Tienes una torreta ahí. Ahí. ¿El qué? Puta, no, no le entra, güeyón. ¿Qué pasa la madre? Ese, que, mira, acá estoy. Ahí le estoy. No está disparando, ¿qué está disparando? Puta, mares. ¿Qué? ¡Qué de mierda! Estoy en la cara de alguien cero, güeyón. Puta, mares, ¿eh? ¿Por qué me matas? ¿Qué es eso? Huevos, qué pedo. Le estaba disparando. ¡Pedidida! No, güeyón. Le estaba disparando al ala de la pescara, güeyón. Y no sé, y tú no estabas nada encerca y te daba a ti, güeyón. No, tú la cagas. Me rompiste la pescara, güeyón. Me atrae otro, güeyón. Te juro que no te veía, güeyón. Tú no estabas enfrente de mí, yo te lo juro. ¡Ay, mierda! Oye, yo te lo juro. ¿Sí le están matando al ala de la pescara? Yo lo estoy matando, yo lo estoy matando. Ok. No, estaría en el éxito si me vuelves a dejar un paro. Y el otro más que te comporte. No hizo nada, güeyón. ¿Alguien puede usar el gancho para... para que se cuelgue mi agente a veces y dispara y napearle desde arriba? Pásame, pásame, pésame, pésame. Ve por mí, ve por mí. O yo lo snaipeo, güeyón. No importa. Ya, como veas, como veas. ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, en donde estábamos. ¡Ahí viene, cheto! ¡Ahí viene, cheto! ¡Ahí viene, cheto! ¿A qué digo? No, es que a veces no le afecta, güey. A veces no le afecta. ¡Ahí viene, cheto! ¡Ahí viene, cheto! ¡Y parale, 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 parale! ¡Es que es un tera salvaje, güey! ¡No, güey, güey! ¡Está acá! ¡Acá está! ¡Madre! ¡Ese güey usa su doble ataque y es rápido, güey! ¡La caga! ¡Yo te ayudo, güey! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Sí, mejor que Icarri dispare! ¡Él tiene mejor puntería, creo! ¡Le estoy disparando! ¡Y sale, hijo de puta! ¡Es demasiado, güey! ¡Yo veo esa mesa más impulsada! Creo que es petera con velocidad buggeada, güey, porque sí, va, va. Es muy, es muy rápido la huevada. Sí, güey. Sí, güey, güey. ¡Estaba a mi costado, güey, güey! ¡Estaba a mi costado! ¡No sé cómo lo vi! ¡Bum! ¡No, güey, a mí! ¡Yo estaba en el inventario, cheto! ¡Y de repente lo veo, güey! ¿Podrán a joderlo? ¡No! ¡Él no mató un teresino, güey! ¡Vinieron a matarnos un teresino! ¡Qué fuerte, trato! ¡Mi otro topejal otra vez! ¡Viene, viene! ¡No! ¡Jue de puta! ¡¿Cómo se corre?! Atrás tuyo, cheto, creo. ¡Venga, venga, venga! ¡Muy tú, güey! ¡Cómo te piqué, concha tu madre! ¡Uy! ¡Concha tu madre casi te piqué, güey! ¡Es que lo ideal es que me pique a mí porque yo tengo la segunda! ¡Echa tu, espérate! ¡Ah, mare! ¡Me confunde que tú vengas, güey! ¡Echa, vecha, 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 vecha! ¡Chápalo, IKR! ¡Echa, vecha, vecha, vecha! Bueno, que el de Chape ¡No te lo quería! ¡No le, no le veo! ¡No te lo quiero! ¡No te lo quiero! ¡No te lo quiero! ¡Espera! ¡Hay que ir a donde ir! ¡Ahí está, ahí lo tengo! ¡Ahí está, mate, mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! ¡Yo yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo! ¡Yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo lo maté! ¡Yo lo maté, yo lo maté! ¡Ahora sí, sí, sacale su mira a su tera! ¡Sácalo su mierda! Pues, yo no sé... ¿Ahí viene su... Su tapejara? ¡Eh, güeyones, dispé, no, güey! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué hiciste? ¡Le quitaron los códigos bien a la puerta! ¡Dispárale, dispárale! ¡Está mal, no me carga la escopeta! ¡Ay, qué huev... ¡Puta! ¡Webón! Este, agárra mi ICR, agárra mi ICR, agárra mi ICR, agárra mi, agárra mi, agárra mi ¿Qué tienes? Eh, normal, güeyón. El cuello largo. No, 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 no. No, bájalo, güeyón, bájalo. Espera, Cheto, te paso el mío, güey. Ven, chico, espérate. Espera, no, 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 yo me voy a este, este, grapear, güeyón. No, te van a disparar a ti, y no vas a hallar cómo hacer para bajar el arque. Ya, 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 si tanto dice el jefe, ya, vamos a escucharlo en nada, a ver qué pasa ya que mató un Quetzal. ICR, hay que hacer lo que yo digo, ya, este, agárrame. Bueno, yo me voy a grapear a la Argentina de este, ¿ya? ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? ¡Cállate, mierda! ¡Vamos! Lo acaban de mover el tapé de nuevo, más al fondo. ¡Qué tapete! No, güeyón, vamos a soltarle toda esa mierda, güeyón. Ya dos veces me matan mis puto tapéjala, güeyón. Esa es la mierda, güeyón. Haz misiles, Vicente, voy a hacer misiles. Mucho, Vicente. Tiene abierta la base, está en la puerta, lo ve yo también. No puedo acercar, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Acércate más, acércate más. ICR, muévete, 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 muévete. ¡No te acerques mucho! ¡No te acerques mucho! Ahí está, ahí está. Yo estoy disparando. Tamari, no se carga, no se carga. Oh, esta base cae fácil, Che, tú no tienes muchas torretas. Chiqui, ocupo, espérate. Chiqui, espérate, déjame hablar. Chiqui, se ocupo que me pongan metal. Tamari, ¿por qué he cargado veces la mierda? No importa, ¿cuánto sigue disparando? Ahí está. ¿Lo mataste? No, no, no. ¿Qué, qué, 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 qué? Creo que mataste a Samu, weón, mataste a Samu. ¡Muévete un poco, Icarra, muévete un poco, muévete un poco! ¡Muévete, muévete un poco, muévete un poco! ¿Y me vinieron a joder? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, Icarra, ¿hasta dónde me llevaste? ¿Oh, qué fue? ¿Oh, qué fue? ¿Icarra, qué fue? No, Chiqui, no hay caso, weón. Le digo, pon cristal y este. Es que a mí no me mira cuántos de los tengo arriba, weón. Cuando me meto desde... Es que creo que no hay cristal, Vicente. Puta, espera. Icarra, intenta detallar. ¿Qué hacks? ¿Qué hacks? ¡Ah, madre! ¿A mí me hablas? ¡Ah, es que ando bien encabronado! Ando bien encabronado. ¿Cuánta vida tiene ya Icarra? Es que no, 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 no. Espera. Escucha, weón, lo que más me llega es que cuando dicen usamos hacks y encima cuando atacamos se tienen que ir directamente a YouTube a comentar huevadas. O sea, ¿por qué chucha tienen que irse a YouTube a hatear, weón? ¿Por qué? La gente tóxica. Weón, la gente... Chucky, silencio, te ha traído. ¿Ya tiraron, ya tiraron, cómo es eso? Eh, el ludo. No seas salado, Pe Vicente, está mal. Tú sabes que lo dices, pasa, weón. Dice, aquí está la foto esta. ¡Qué asco! Presumen sus videos, pero no muestran... Y es una chica, weón, encima. ¡Qué asco! Presumen sus videos, pero no muestran cuando usan hacks. No enseñen eso también. Ah, no enseñan eso también, asquerosos. Estamos en isla perdida. Justo ahora grabé con un pilar, como de un pilar a otro me mataban con hacks, marranos. E, R, sale. Oye, ¿y esta huevada qué es? ¿Y qué R? ¿Es una perra para...? ¿Y qué R? Joder, pasa el argentino. Tiene los cohetos encima. Espera. Sí, ahí déjame, ahí déjame. Chucky. Yo creo que de una te lo puedes hacer todo, tú, chucky. Ahí está. Listo. Recógeme, yo me llevo, me llevo. No. Dice, tú que uno a la vez, weón. Uno a la vez, uno a la vez. ¿Qué tiene que ser uno a la vez, weón? Si tú dice uno a la vez, weón, hay que ser la casa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Puta madre. Puta madre, qué huevo soy. No, no, no. No, no, es que no me equipe, no me equipe él. No me equipe él. No, no me equipe él. El asamicil, weón, qué imbécil soy, mano. Te huevo, la duda. No. Check the fucker. No, no, no. Tamare. Se me abrió el... No. Weón. Check the fucker. Oh, tu, 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 tu. Ven tu reflexoador acá, acá. Enmolación, enmolación. Ok. Mira mío. Mira mío, que me tengo el culito. Ya, ve. Tamare. Ya no hay... Ya no hay dinero. Dos veces me he muerto de una manera Muy pendeja IKR, IKR Tienes que ir en zig zag No, esa es una más rápida Eso solo funciona con el IKR Odi, vayan para allá Vayan para allá IKR, ya se va a romper tu armadura Ya tienes que ir Al techo de tu izquierda Allá hay como Tres torretas Falta un grappling más Oh, también Derek, tú también tienes Derek, no seas Gil Vamos Derek, tú puedes No, más cerca Ahí salta, ahí salta F Vamos IKR, no retrocedas No, que huevones son ¿Por qué retroceden? Huevón, es que el gancho Huevón, el gancho no se suelta Cuchazo, Mari Huevón, es que no me podía posicionar Donde IKR, esta Mari Ya, verdad Chucky, es que no te escuchamos Ya, 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 ya Me bajé, ya me bajé las torretas Ya Estos A ver Voy a traer a Chucky Espérate, espérate Voy a bajarme esto de aquí Espérate Yo necesito que me recogen Recogen, ya bajé Pues yo Yo la neta no sé ni por qué Está Derek y IKR Y Derek no le puede No le puede ¿Por qué no se mueve? A mí no me va Chucky, tú me llévame ¿Qué es eso me va? Lago Chucky, llevo Oh, no se destruye esa huevada Chucky, vamos Ve, Chucky Ay, no Chucky, ve con el argentino Ay, no Ay, no Me caí Me caí, güey, me caí Me caí Bueno, Avengers Retirada ¿Dónde está? ¿Quién está acá abajo? Oh, sigue IKR No hace caso Sigue tirando Va a destruir todo Es como estoy tirando Tres puertas Sí, porque pueden volver A reconstruir Como lo hizo Pancho Lo estoy tirando yo Para romper esto Chucky Esta madre Le iba a tomar agua Estaba al lado de él Y se me siguió Como recorre Derek, a los marcos, güey A los marcos A los marcos A los marcos ¿Tú crees que no le estaba dando A los marcos? ¿Tú crees que no le está dando a los marcos? ¿Tú crees que no le está dando a los marcos? ¿Tú crees que no le está dando a los marcos? Ay, como Uy, Vicente, ¿qué haces, güey? Chucky Estoy acá Estoy acá Estoy acá Ya te dije Que nadie te va a asumir Es la primera vez que gustó un artículo Era Gil Cheto 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 Si te fijas Si vieras Si vieras ¿Cuántas veces nos raideron Antes de estar fuertes ya? ¿Qué? ¿Cuántas veces nos raideron Antes de estar fuertes? Ay, pude Me chico Una vez Una 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 Nos raideron Nos raideron dos Nos raideron dos veces Una vez Y yo ni siquiera estaba enterado Una vez Ya Ya Y entonces La cuestión es que A ellos los raideron una vez Que van del servidor Vienen a nosotros Y según son los oficiales A nosotros en oficial Hablando en oficial Nosotros nos raideron como 5 veces Y no nos fuimos del servidor A pesar de esas 5 veces que nos raideron O sea Pero claro No, pues te digo Nosotros Nosotros no somos Cállate Nosotros no somos de oficiales Y sin embargo Cuando fuimos oficiales Nos Nos quedamos como 5 veces Después de que nos raideron Estos manes Dicen que fueron alfas Una sola raidera Y ya no están Ya se fueron del servidor O sea Ahí está pues ¿No? Es que no están hablando Espera Tomare Dale que tienes Hoy Oiga Dicen que son Técnicas Oh Te dormí a ti No Espera No 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 Si le pegas Si le haces más daño Con la Artro Y por qué me golpeas Perdón Le estaba pegando La Ya Le estaba pegando Al Pilar No 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 Fue intencional Fue intencional No Fue intencional La madre Y empezó a retroceder Chucky No 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 Oh, soy con cuernos del dinosaurio Oh, en carrequina, te estorbas Oh, pendejo, te mierda ¿Le estoy haciendo daño? Ni siquiera estaba al lado de tu y me matas Es que estorbaba, bro, pero Disculpe estorbar tantito, solo tantito Ya sé cómo destruirlo Así es, el momento más esperado ha llegado Diré el nombre del servidor Bueno chicos, esta es la parte en la que voy a decir El nombre del servidor Pero antes quiero comentarles algo No doy alianzas a nadie Así es, así que si es que entran O me comentan en el video O también en Discord Chetu, quiero alianza, pues no se las daré No doy alianza a nadie por temas de seguridad Así que no insistan A todos los trataré como jugadores normales Ok, no es que seas suscriptor Y yo no voy a ir a tener problemas contigo O sea, la serie va a continuar Y el hecho de que tú seas suscriptor No quiere decir que, pues no No te voy a ir a reidear Si es que, claro, no reideo por las puras No, o sea Si es que hay algún problema Pues vamos a darle con todo Es parte de la serie Es parte de un servidor PvP Lean bien las reglas, por favor Leanlas bien Y no anden diciendo tonterías De que no se mata Ni no es en pasivo Y tanta hueá Y pues nada Disfruten el servidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!